Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, o sea Pulgar, y cuando estás loquito, te lo falo Bueno, ahora sí, ya, vamos para las cajitas Y quería despedirme, ¿no te vas? Bueno gente, vamos a empezar abriendo cajitas de la wishlist Cajitas que ustedes me, bueno, regalitos que ustedes me tienen Y pues nada, comenzamos La primera cajita, esta primera cajita que está, que está arriba ¿Va? ¿Están listos? Ok, tenemos la primera Es cuadrado Vamos a abrir Dice así Esto es para, esto es para la princesa que me ha dado la vida Es un simple detallito para ayudarla en todo lo que hace Nunca podré decirle bien cuánto te quiero Te quiero muchísimo guapa De parte de Raúl Boronat ¡A la madre! Esto es de parte de Raúl A ver, ¿qué es? ¡A la madre! Chicos, esto es... Esto, chat ¿Qué pasaba acá? ¿Qué pasaba acá? Esto es un trípode para el teléfono, chat Hola, madre Raúl, precioso A ver Déjame ver ¡A la madre! ¿Cómo se pone esto, eh? Dos horas después ¡A la, a la! Mira tú Oye, se ve chévere, eh ¡Ah, mire! Tiene esto para tirar ese selfie también Es un paro selfie ¿Y la está así? ¿Papapá? ¿Being happy? ¡No! Espérense, chat Tiene esto, like No sé cómo es que se puede abrir Pero esto se abre, chat Esto se abre y es un trípode Les estoy diciendo, eh O sea, sería El teléfono Y el trípode Raúl Gracias, bebé Ah, vieron, 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 vieron A ver, ahí está Vamos para la segunda caja A ver, aquí va Déjame ver A ver Ahí está Esta es parte de todos A ver A la madre Ya de una Ya abro la cara A ver Tengo miedo, eh Esto yo creo que ya sé quién me lo mandó, eh Esto yo creo que ya sé quién me lo mandó, chicos Esto está muy bueno Esto de parte de Radish Está muy bueno Es muy bueno esto Porque esto es para las pizarras viejas Las pones O sea, las pintas Y bueno, para que se renueven las pizarras y queden más bonitas, eh Muchísimas gracias a Rad y Precioso por este tremendo regalo Seguimos para la otra caja Vamos por esta cajita, Shaxx Tenemos segundo No, no, tercer regalito Privado Este mensaje es privado Ok, vamos a ver qué es Ojo A ver Ay, qué cosa más linda No, miren esto, Shaxx Miren esto, qué cosa más bonita Ay, no, vean Es un collar Y tiene en una estrellita No, está precioso Me encanta Muchísimas, muchísimas gracias a la personita Por regalarme este precioso collar Está precioso Me encanta Me reencanta Vamos para la cuarta cajita Para la cuerita más hermosa del mundo Que alegra cada uno de mis días Espero que te guste, Eli Te quiero mucho De Meliodas Esto es de parte de Meliodas A ver Pero bueno Pero bueno ¡Hala, madre! ¡Ay, te jatsune nico! ¡Qué linda! ¡Y de gatita! Es como de forma de gatita A ver A ver ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! Espérense, espérense, espérense Voy a ponerlo, eh Tengo que poner la cabeza Uy, Dios ¿Cómo es que pongo esto? Ahí está la cabecita Tengo que poner las coletas Increíble, las coletas Espérate A ver A ver, acá Esta Va acá Dos horas después La dejo manca que ustedes creen Dale, no Espérense ¡Ay, qué cochita! ¡Adiós! ¡Qué coche más bonita! A ver, espérense Déjenme pensar ¿Cómo es que se pone esto? Dos horas después ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! ¡Faltó algo! ¡La colita! ¡Eso! ¡Miren, ya! ¡Hala, madre! Es de gatito Y miren la colita Miren la colita ¡Qué coche más bonita! Y los zapatitos Y tiene todo de De la De conejito De gatito ¡Qué bonito! Me encanta Está precioso Y tiene como un stickercito Aquí Que es como un Dice cat Bien, bien pequeñito Lo dice Y tiene Tenía las orejitas No, está preciosa Me encanta ¡Me liodas! Me encantó la figurita Está preciosa Muchísimas, muchísimas gracias Por este regalo Muchas, muchas gracias ¡Bello! Tipos de otakus ¿Vas a empezar a ver anime? No puede ser Bueno, te recomiendo Shineki no Kyoji Demon Slayer ¿Cuántos animes has visto? ¿Dónde ves anime? ¿Por qué Netflix? Bueno, este... ¿Te gusta el Yuri o el Joy? ¿Eh? ¿Ningún Kentai? ¿No? ¿Cómo que nada? Tipo de que Rasengan Chidori Y tipo de que Ambas tiras Bueno chicos Espero que estén bien Ohio Unichan Y adivina quién viene por ahí Quítate tú Que llegó la caballota La perra La diva La potra